Vuelvo a tu casa Yo pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mi por favor Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas Este es un solo de corazón, como tu olvido esto es un bajón Pide que vuelva, me nace flor, que vuelva tu aroma cuando es tu amor Es un peligro que tremendo, no me falte amigos ni ahí por favor Yo no me encuentro con tu pasión, por eso vale entendido conmigo Yo pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mi por favor Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas Yo pido que vuelvas Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí por favor Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva Pido que vuelva Pido que vuelva